Hola, 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 ¿qué tal? El día de hoy, miércoles 29, estamos en el distrito San Pedro de Huancayre a la fiesta patronal homenaje a San Pedro. Aquí podemos apreciar el patrón, San Pedro, la iglesia del distrito de San Pedro de Huancayre. Ahí el padre bendiciendo. Ya saliendo los fieles devotos del patrón San Pedro, en el distrito de San Pedro de Huancayre, provincia de Huarochirí, Lima. Ya primeramente va descendiendo las cajuelas. Ya descendiendo el patrón San Pedro de la iglesia matriz La Pequeña Procesión, hoy miércoles 29. La Pequeña Procesión, hoy miércoles 30. La Pequeña Procesión 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 30. Está dando el santo patrón, San Pedro, ahí acompañado de sus fieles devotos, dando por la plaza. Música El patrón, San Pedro, allá. Ya va culminando su recorrido, por la plaza, y va acompañado de sus fieles devotos, al compás de la hermosa melodía. Música Santo Patrón, San Pedro, en el distrito de San Pedro de Huancayre, provincia de Guaruchirí, Lima. Música Por aquí vemos a nuestro señor. Ahí la imagen, ya estando acá adentro de la iglesia, vamos a dar un pequeño recorrido, para poder conocer la iglesia de San Pedro de Huancayre. Ahí vemos que le va a hacer bailar a nuestro patrón San Pedro, un pequeño baile, bien movido eso. Música 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 Aquí tenemos la imagen Nira, señora de las nieves, en su altar. Aquí, por este lado, podemos apreciar las cajuelas, las diferentes cajuelas, de los fieles devotos. Música 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 Música